Sos como agua para un pétalo O el amor a un corazón Esta mañana con un palo me pegó Como pocas veces Me enteré que está dañado tu corazón Estoy buscándole una explicación Todo es preocupación Con un deseo empiezo a maquinar Te vas a despertar Nos vas a consolar Te espera tanta gente Acostumbrado a que nos cure tu canción Como tantas veces Es increíble que el efecto escape a vos Cayó la noche sin explicación Me vuelvo a recostar Elijo el sueño que me guste más Te vas a despertar Nos vas a consolar Te quiere tanta gente Sos como agua para un pétalo O el amor a un corazón Hay un antídoto en tu canción Si pudieses escuchar un poco voz Esta mañana con un palo despertó Como pocas veces Como pocas veces Me enteré que está dañado tu corazón Salí corriendo del televisor Salí corriendo del televisor Que me hizo tanto mal Uní creencias y empecé a rezar Te vas a despertar Nos vas a consolar Te espera tanta gente Está atrapado y aunque es poco sigo al sol Me da miedo a veces No hay dolores religiosos en tiempos de hoy En el camino yo saldré a cantar En el camino yo saldré a cantar Muéstras un mismo amor Hay un deseo para concretar Te vas a despertar Nos vas a consolar Te espera tanta gente Sos como agua para un pétalo O el amor a un corazón Hay un antídoto en tu canción Si pudieses escuchar un poco voz Esta mañana se hizo larga sin tu voz Como pocas veces Está la vida, la rutina y el lado voz Acá la suerte gire por tu hogar Y ayude a los que están Hay un deseo para concretar Te vas a despertar Nos vas a consolar Te espera tanta gente